Hola moradores, ya sé que estos últimos meses el canal ha tenido menos actividad que la polla de un octogenario, pero no os creáis que he estado perdiendo el tiempo, a menos claro está que para vosotros fumar porros, viciar a la play y follar como un cosaco sea perder el tiempo, aunque creo que la mayoría estaremos de acuerdo en que eso es tiempo bien invertido. La cuestión es que, como últimamente no sacaba vídeos, obviamente YouTube ya no me paga una mierda, así que echaba de menos la pasta gansa que me proporcionan estos vídeos, pasta que siempre me gasto en coca y travestis, así que motivado por el mono de coca y las ganas de follarme a un señor vestido de mujer al que encima le tengo que pagar, he decidido traeros la build de tanque con servo armadura, así que dejémonos ya de introducciones pajoteras y vayamos al kit de la cuestión. Bueno, lo primero y más importante, por obvio que parezca, si queremos una build de tanque con servo, es la servo. No voy a enrollarme comparando servos ni paridas, a eso ya le dedicamos más de un vídeo en su día. La servo que nos interesa es la T-65, que básicamente y en esencia es la mejor puñetera servo del juego. Podremos comprar sus planos a cambio de oro en el refugio 79, tras finalizar las misiones de Westlanders. Y usando la artesanía legendaria, deberemos sacar todas las piezas con el atributo legendario de vanguardia, que nos da más 35 de resistencia al daño y más 35 de resistencia a la energía, cuanto mayor sea la salud. Esas 5 piezas juntas nos van a sumar un total de 175 de resistencia, tanto al daño como a energía. No es muy difícil que salgan piezas de vanguardia, es mucho más jodido, al menos para mí, sacar las piezas de reconstituyente, pero de esas piezas hablaremos en otro vídeo. De momento os diré que si os tocan piezas de T-65 de reconstituyente, guardadlas, porque con eso se hace un tanque ensangrentado con una resistencia de putos locos. Pero vayamos por partes, como decía Jack el Destripador, de eso hablaremos otro día. Ok, referente a los módulos del aservo, en los brazos, da igual, ya que todo tiene que ver con el melee y ataques sin armas. Yo le pongo siempre optimizado, pero da lo mismo, podéis dejarlo vacío. Para las piernas hay varias opciones, para mí la mejor, aunque no tenga que ver directamente con la bull de tanque, es amortiguadores calibrados, para poder llevar 50 kilos más de peso por cada pierna. Así que podríamos llevar 100 kilos más con ambas piernas con el mod. De hecho, eso es lo que uso yo y lo que os recomiendo. Observos cinéticos que nos aumentan la velocidad de recuperación de puntos de acción en movimiento. Recuperar puntos de acción va muy bien, porque deberemos llevar el perk arriesgado, que nos evita el 30% del daño recibido, a cambio de puntos de acción. Y para recuperar más puntos de acción en el torso, tenemos dinamo cinética, que recupera puntos al recibir daño. O conjunto de núcleo, que recarga los puntos más rápidamente, simplemente. Pero con cartas como hombre de acción o rejuvenecimiento, podremos recuperar muchos puntos de acción. Yo prefiero usar estos perks, que juntos aumentan la recuperación de puntos en un 90%. Y en el torso, si os matan más de lo previsto, usar protocolos de emergencia. Así, cuando la salud baja del 20%, el daño se reduce un 50%, o sea, la mitad menos de daño. Y la velocidad aumenta un 25%. Aunque, si lleváis la mutación Diablo Veloz, no vais a notar ese 25% de velocidad, porque ya habéis alcanzado la velocidad máxima. También podríamos usar bomba médica, y si la salud baja mucho, nos mete un estimulante automáticamente. Aunque, también podemos sustituir eso con el perk Superviviente Nato, que hace exactamente lo mismo. Todas estas opciones podrían ser igual de válidas, aunque yo llevo placas reactivas, que devuelve el 50% del daño cuerpo a cuerpo sufrido al atacante, porque, como veremos ahora, es casi imposible que nos bajen la vida. Y así los cabrones que vienen a pegarme se mueren solos, aunque eso lo llevo porque voy sobrado. Si me mataran alguna vez, seguramente llevaría protocolos de emergencia. Y en el casco, como no hay nada específico que nos ayude en nuestra función de tanque, yo recomiendo HUD de puntería, que destaca a los blancos vivos en rojo, y siempre viene bien. Y con esto, terminamos el repaso al acervo. Antes de pasar a las cartas, otro punto super, hiper, mega, ultra importante es el arma. Vamos a necesitar un arma pesada vampiro, pesada por dos motivos principalmente. El primero es que las armas pesadas están pensadas para ser usadas con servo. La prueba es el perk estabilizado, que nos da una precisión excelente e ignora el 45% de la armadura del enemigo al usar servo. Y el otro motivo es porque las armas vampiro nos hacen recuperar vida al disparar al enemigo. Y cuanta más cadencia, más vida recuperamos. Necesitamos la máxima cadencia posible. Así que olvidaos de ir por la vida con un revólver o un rifle de pólvora que tarda 48 años entre disparo y disparo, si queréis ser buenos tanques. Ya que las armas pesadas son las que más cadencia consiguen con diferencia. Aparte de eso, si vuestra arma, además de ser vampiro, tiene el extra de que la cadencia de tiro es un 25% más rápida, eso es la polla. Tomas de lo más para un tanque. Imposible morir. La ametralladora láser con más 25 de cadencia llega a 227 de cadencia. La ametralladora ligera a 205. La ametralladora gauss a 132, por poner algunos buenos ejemplos. Por otra parte, la ametralladora normal se lleva acoplada a la trituradora, ni siquiera necesita munición. Y es la hostia en recuperación de vida. Muy buena para tanque. Con estas armas, de altísima cadencia, siempre os va a entrar más vida de la que os quiten. Otra combinación buenísima es vampiro explosiva. Así, además de regeneración de salud, tendremos un muy buen daño. En ese caso, habría que equipar el perk experto en demoliciones para subir el daño un 60% a las explosiones adicionales de cada bala que nos da el atributo legendario. Pero ya nos explayaremos más en esto cuando lleguemos al tema de las cartas. Y ahora que tenemos claro lo referente al aservo y las armas, vayamos a lo que os la pone gorda, las cartas. En primer lugar, como vamos a usar la build de armas pesadas, pondremos los perks de artillero pesado, normal, experto y maestro. Así, aparte de ser un tanque, vamos a ser unas putas bestias de hacer daño. Junto a escudo de balas, para ganar 60 de resistencia al disparar. Esto lo podemos comprobar entrando rápidamente al Pip-Boy mientras disparamos. Y los últimos tres puntos los usamos para bloqueador, que nos evita el 45% del daño recibido por ataques cuerpo a cuerpo. Esta carta es muy importante, ya que no son pocos los enemigos que atacan cuerpo a cuerpo, la mayoría en realidad. Y para mí lo ideal es dejarlo así. Pero de manera opcional, si queréis ahorrar peso, podéis quitar una de las cartas de artillero y usar canana, para eliminar el peso de la munición un 90%, y brazos de oso, para las armas pesadas, para que también reduzcan peso. Si vais bien de peso, podéis usar recarga rápida, para recargar más rápido. Repito, para mí lo ideal es llevar los tres de artillero pesado, escudo de balas y bloqueador. Las otras son opcionales. A vuestro gusto, tened en cuenta que perderéis daño, pero os lo enseño por si os interesa. En percepción, equipamos refractor, para obtener mayor resistencia a la energía. En resistencia, habría varias combinaciones, pero yo uso vitalidad para ganar más 45 de salud, necrófago para que la radiación nos regenere la salud, rejuvenecimiento que nos da, más 1 de resistencia, más 45% de regeneración de puntos de acción, más 45 de puntos de salud, más 90 de resistencia a enfermedades al estar bien alimentado e hidratado, aparte de fuerza. Y, después, sería un poco opcional, a gusto de cada uno. Yo uso Yonky de las drogas, que aumenta al doble la duración de las drogas. Yo es que, en este juego, al igual que en el mundo real, abuso mucho de las drogas. Y, hablando de drogas, el METX nos da 25% de resistencia al daño durante 5 minutos, y con el PERC son 10 minutos de resistencia. Pero, yo tengo muchísimo adictor. Si no es tu caso, podrías usar, por ejemplo, resistente a la radiación, para que, como su propio nombre indica, aumentar ese tipo de resistencia, o fortaleza nocturna, que nos da más 40 de salud máxima, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o solar, que aumenta fuerza y resistencia en más 3, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, esos 3 de resistencia equivalen a unos 15 puntos de salud. Pero, yo prefiero usar drogas, ya que, por ejemplo, la psicomejora, además de un más 25% de daño, también nos da esos 3 de fuerza y resistencia, y otros 65 puntos de salud adicional, por 3 minutos, y con el PERC serían 6 minutos. Pero, depende de cómo juegues tú, y de si tienes drogas o no. Porque, si no tienes drogas o adictor, esto no te va a ser muy útil. Yo lo uso porque, a mi entender, es la polla en almíbar, y tengo los medios, es decir, mucha droga, y mucho adictor, para desengancharme, y no tener efectos negativos. En vez de eso, también podríamos usar el PERC y cnífugo, para sufrir menos daño de explosiones y fuego. La cuestión es que hay que usar los 15 puntos de resistencia, porque eso significa mucha salud, cada cual que se organice como quiera o pueda. Yo uso esto, que veis en pantalla, porque, en mi caso, es lo que más me conviene. En Carisma, utilizo Silenciador, para reducir el daño del objetivo al que ataco, un 30%, lo cual va de puta madre, y Asociación de Mutantes, para aumentar la efectividad, de las mutaciones, que luego os enseñaré. En inteligencia, uso estabilizado, para ignorar armadura enemiga, y ganar precisión. Me gusta ser un tanque con buen daño, energizante, que duplica la duración de los núcleos, no solo para el aservo, sino también a la munición de armas, que usen núcleos como munición, duplicando así la munición disponible, Baterías incluidas, para que los núcleos no pesen nada, y realmente así ya estaría bien, con eso os basta, pero yo además llevo la carta de experto en demoliciones, para aumentar el daño de las armas, que además de ser vampiros son explosivas, esto aumenta un 60% el daño de las explosiones, como ya dije antes, lo cual es muy chachi pistachi, cuando hay que acabar con una multitud, ya que las explosiones causan daño de área, que aparte ese daño de área, creo que también nos cura, aunque eso ya no lo tengo tan claro, la verdad, aún así las vampiros explosivas son muy interesantes, si os toca una y no la vais a usar, vendedla bien cara, pero ya os digo, eso es opcional, si vuestra arma vampiro no es explosiva, esto no os sirve de nada, es más, yo este perk solo lo uso, cuando voy a usar mi arma vampiro explosiva, cuando no tengo munición de 5 milímetros, me quito este perk, y lo sustituyo por otros, como servo remendo y armero, que evitan que mi servo y mi arma, se rompan tan rápido, así no tengo que reparar tan a menudo, otra opción podría ser rabia de sabiondos, por si os baja mucho la vida, pero ya os digo, que con un arma vampiro con buena cadencia, y la resistencia que nos da la servo, no hace falta, mejor invertir esos puntos en algo más útil, como servo remendo, por ejemplo, después, en agilidad, el imprescindible es arriesgado, que como ya adelantamos antes, nos evita un 30% de daño, a cambio de 30 puntos de acción por golpe, y para compensar esa pérdida de puntos de acción, uso, hombre de acción, que regenera los puntos un 45% más rápido, recordad, que rejuvenecimiento, estando bien hidratados, nos da otro 45%, así que ese 90% será más que suficiente, y con superviviente nato, uso un estimulante automáticamente, si mi vida baja más de la cuenta, creo que con subirla a dos estrellas, ya vamos sobrados, incluso si queréis dejarlo con una estrella, y ya terminando, en suerte, las imprescindibles son, rebote, para evitar parte del daño a distancia, como disparos, o escupitajos, ejército, de un solo hombre, para terminar de completar la build, de armas pesadas, y ser un tanque super cabrón, que desequilibra, e incapacita extremidades, a nuestros enemigos, y después, genes almidonados, y bicho raro de la clase, para tener las mutaciones a raya, luego veremos las mutaciones, de momento anotar, estas cartas que son imprescindibles, y ya como opcional, yo uso masacre, para ganar daño, que siempre viene bien, también podríamos haber usado, adrenalina en agilidad, o ablandador en carisma, pero como el tema, no es hacer daño, sino ser inmortales, lo he omitido, aparte, como me sobraba, un puntito en suerte, he equipado, cuestión de suerte, así mis armas, se reparan solas, pero, ya es 100% cosa mía esto, esta última carta, os la podéis pasar, por el forro de los cojones, si queréis, y para los extras legendarios, tengo 4 perks de especial, al máximo, eso significa, 20 puntos más, para repartir, de las cartas normales, y ya que nunca usaremos sigilo, e iremos a saco paco, va muy bien, el perk, sacrificarse por el equipo, que aumenta nuestro daño, un 40%, cuando nos atacan, al ir en grupo, y ese daño, nos vendrá de puta madre, aunque podría sustituirlo, por otro perk, legendario de especial, y ganar, otros 5 puntos adicionales, para meter, más perks normales, y usar, por ejemplo, ablandador, o adrenalina, para ganar daño, porque adrenalina, al acumular muertes, puede llegar, a un más 60% de daño, entonces, podemos ir, con un más 40, todo el rato, o un, más 60, por acumulación de muertes, eso ya es decisión vuestra, y terminando, aunque hay varias cartas, para servo armadura, la única que yo uso, es, reinicio de servo armadura, así, si todo falla, y me matan, tengo la posibilidad, de resucitar, por arte de magia, con la vida al máximo, lo cual, no está nada mal, y así, me aseguro, la casi inmortalidad, y bueno, ya terminando, hablemos de mutaciones, las dos únicas, que realmente, están enfocadas, en una función de tanque, son, piel escamosa, que es imprescindible, ya que, aumenta la resistencia, al daño, y al daño de energía, en, más 62, a cambio de, menos 12 puntos de acción, lo cual, es súper cojonudo, mucho mejor, que hacer un trío lujurioso, desecho, súper frenético, y salvaje, con tus propios padres, desde luego, aunque, supongo que cualquier cosa, es mejor que eso, en fin, eso sí, recordad, que hay que usar, los perks, de asociación de mutantes, y bicho raro de la clase, si no serían, más 50 de resistencia, por, menos 50, de puntos de acción, y la otra mutación, es anclado, que nos da, más, 125 de resistencia, a la energía, a cambio de perder, un 12% de daño, en armas de energía, si usamos, armas de energía, esto es una putada, bastante gorda, pero, es mucha protección, además, aquí se trata, de no morir nunca, no de hacer daño, muchas cosas, hemos metido ya, para hacer buen daño, así que, si usáis, armas de energía, deberéis de tener, esto en cuenta, yo, uso armas de energía, y llevo la mutación, creo que vale la pena, pero, cada uno que haga, lo que quiera, yo, os enseño el camino, y, vosotros, podéis elegir, el que más os guste, en cualquier caso, siempre vais a estar, a tiempo de cambiar, si no os convence, y bueno, esta sería, la build, para tanque, con servo armadura, estándar, existe, otra versión, algo diferente, que es muy buena también, pero, tengo pensado, dedicarle, su propio vídeo, así que, por hoy, esto es todo, ala, sed buenos, y así, no habrá tanto cabrón, suelto por ahí, se despide Downstroy, nos vemos por el yermo, sayonara moradores, que es,